Hoy es el día del trabajo. Muchos aman el que tienen y otros lo detestan, pero hay personas que hacen trabajos que ni te imaginarías que existen. ¿Probador de toboganes? ¿Constructor de legos? A continuación para ti, un top 10 de los trabajos más raros del mundo. ¿Te atreverías a trabajar en alguno de ellos? En la posición número 10 tenemos, probador de cama. La mayoría de nosotros amamos tanto dormir. Hay personas que incluso dicen que serían millonarias si les pagaran por hacerlo. Imagínate, cobrar por dormir. Pues aunque suene loco, es una realidad. En general, todas aquellas personas que se dedican a probar cualquier producto se les conoce como beta tester. Pero en especial, existen aquellos que se dedican a probar camas. Su trabajo consta dormir en varios colchones y realizar una evaluación de calidad y comodidad. Uno de los casos más sonados es el de Royce in Madigan, una estudiante de Inglaterra que llegó a ganar hasta 1.200 euros al mes probando camas, que vendrían siendo unos 27.332 pesos mexicanos. En la posición número 9 tenemos, constructor de legos. Dicen que nunca dejamos de ser niños. Imagínate poder jugar con legos muchas horas y que te paguen por ello. Conocidos como Master Model Builders. Este es el caso de algunas personas como David Flaudé que trabajan en Legoland en Windsor, en Inglaterra, desde 1996, construyendo las famosas figuras que hay en el recinto. Existen cerca de 50 Master Model Builders por el mundo. Y solamente hay dos maneras de ocupar este trabajo. O ser invitado por la propio Lego, que generalmente hace invitaciones a nivel interno entre los funcionarios de la propia Lego. O participar en concursos especializados realizados esporádicamente. En la posición número 8 tenemos a los probadores de toboganes. Para todos los amantes de la adrenalina y de los parques acuáticos, existe el trabajo perfecto para ustedes. Básicamente ese trabajo consiste en viajar de una ciudad a otra, visitando parques acuáticos y probando sus toboganes. ¿A quién no le encantaría si es el trabajo más divertido? En la posición número 7 tenemos, conductor de coche de Google Street View. Este trabajo es ideal para los aventureros que les encante viajar. Google ofrece el mapa y el dinero. Gracias a Google Street View puedes conocer las calles y otros lugares de todo el mundo desde tu ordenador. Pero alguien tiene que conducir por todos esos caminos para conseguir esas imágenes. Y ese es el trabajo de los conductores de coche de Google Street View. Y llegamos ya a la posición número 6. Sexador de pollos. Un empleo extraordinariamente bien pagado, que pocos quieren. Ni siquiera por una cantidad de 5 mil dólares, que en México son 94 mil 163 pesos, que ofrece a las personas que trabajan en este tipo de empleos, en algunas fábricas de Reino Unido. El sexador de pollos se dedica a separar y ordenar los pollos machos y hembras. Aunque lo parezca, no es un trabajo nada fácil. En la posición número 5 tenemos, testeador de olores. ¿Sabías que existe un trabajo como probador de olores? Sí. Esta labor consiste en comprobar si los aromas funcionan o no. Estas personas con olfato distinguido trabajan en diversas industrias como lo son de vinos, de perfumes y la de los desodorantes. Los probadores de olores, aparte de tener una sensibilidad mayor hacia los olores y ser muy codiciados en el mercado de los perfumes, vinos y etc., son aquellas personas a las que les pagan por hacer un trabajo no siempre muy agradable, ya que muchas veces tienen que olerle las axilas a los desconocidos. Este trabajo es uno de los más raros del mundo. Es también uno de los mejores pagados, llegando a cobrar hasta 30.000 euros al año, que son aproximadamente 680.000 pesos mexicanos. En el puesto número 4 tenemos, cuidador de islas. Para muchos, este puede ser el empleo de sus sueños, trabajar y a la vez estar de vacaciones en islas paradisíacas. Aunque suene un poco extraño, ¿quién no querría cuidar una isla tropical privada? Un estado australiano ha lanzado una convocatoria mundial para candidatos que busquen el mejor trabajo del mundo, ganando un increíble salario y paseando por islas tropicales durante medio año. El trabajo paga 105.000 dólares e incluye los boletos de avión desde la Casa del Afortunado hasta la isla Hamilton en la Gran Barrera del Coral de Australia. El trabajo consistirá en cuidar las islas, tal vez limpiar la alberca y reportar una audiencia a través de fotos, blogs y videos. En la posición número 3 está recogedor de pelotas de golf bajo el agua. Uno de los trabajos más raros del mundo, pero también de los más entretenidos. Si quieres ocupar este puesto, tendrás que desplazarte hasta Florida, donde los campos de golf de la Costa Dorada dejan cada año miles de pelotas sumergidas. Estamos a punto de finalizar. En la posición número 2 está cuidador de fila. En China es un trabajo ya muy popular y en Estados Unidos se está empezando a ser popular. Se trata de profesionales que ahorran el tiempo y también evitan la fatiga. ¡Excelente trabajo! Y llegamos por fin al puesto número 1 de este top 10 de los trabajos más raros del mundo. Y tenemos al degustador de alimentos caninos. Así como lo escuchaste. Este es un trabajo nuevo y bien pagado. No solamente se trata de oler, sino también de degustar comida para perros. Philip Wells es el principal referente encargado de degustar los alimentos para mascotas de la marca Lily's Kitchen. Y manifiesta que realmente le encanta probarlos y que no tiene ningún problema con su sabor, porque la carne que se utiliza para su elaboración es derivada de animales aptos para el consumo humano y cumple con todas las regulaciones necesarias. Gracias a ellos, tus mascotas son felices y saludables con alimentos de la mejor calidad.